una fatal volcadura se presentó sobre la carretera número 57 cuando una familia regresaba a su ciudad de origen los hechos a la altura del kilómetro 229 antes del túnel del tramo conocido como los chorros cuando a bordo de una camioneta chevrolet modelo 92 viajaba una familia de cuatro adultos y cinco niños con dirección a santa catarina nuevo león fue al llegar a una prolongada curva que toparon contra el muro de contención al perder el control del volante y debido al exceso de velocidad la camioneta volcó en por lo menos dos ocasiones ambulancias de diversas corporaciones acudieron al lugar del accidente que estaba abanderado por una unidad de la policía federal división caminos además varias familias quienes presenciaron esta volcadura auxiliaron a los lesionados nos paramos atrás ven la camioneta se volcó y salió impactado el señor un señor de tercera edad un niño quedó en la orilla se llama chu y lo traigo en mi camioneta y los demás los empezamos a sacar uno por uno para poder dar conseguimos los extinguidores y paramos la gasolina tratamos de apoyarlos y ya los llamamos a la conchita yo traigo a chu y el otro niño no lo conozco pero vamos a apoyar usted venía atrás circulando normal está circulando de él muy bien viene una familia completa en la camioneta si viene el señor una señora otra señora que se lesionó y cinco niños minutos después que los nueve lesionados fueron ingresados al hospital a concepción se informó que dos de estos habían fallecido siendo el conductor de la camioneta rodolfo bernal álvarez de 52 años y su hijo eduardo bernal lópez de 8 años de edad quienes murieron debido a diversas fracturas en el cráneo y partes del cuerpo para rsg con imágenes e información de alejandro martínez